Darwin, se activan el narco mujeriego, el chobby poporopo y el mercenario para todas las girlas, 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 panchos. Hey, kiss boyay, que para todas las ladies, pocas de masamorra pa que gocen con mi baby, hey, indio cruque para todas las chamas. Chobby poporopo pa que gocen en la cama, hey, kiss boyay, que para todas las ladies, pocas de masamorra pa que gocen con mi baby, hey, indio cruque para todas las chamas. Chobby poporopo pa que gocen en la cama, dale, dale, no te detengas, chama, 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 dale, dale, no te detengas, chama. El narco mujeriego sale aquí, no es el mundo entero, no compilo que las novo, excitada que las quejo, nena dale reggae, lo bueno es lo que viene, hambre bien las piernas, la mente es lo que tú tienes. Chimo pegajoso, de tal cui soy el socio, y tengo un vicio, se llaman los chocho. Que todo valiente baile con la mano arriba, y que todas chicas le metan perre abajo, rosy como cosa cuando todo se combina, soy el bellacoso, mami, así es que lo hago. LV Maris y Buris, como la rica aquí se presenta y te meto a una Kawasaki, waki, taki, tuki, tuki, staki, todas las mujeres me llaman el churis, chama. Dale, dale, no te detengas, chama, 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 chama, dale, dale, no te detengas, chama, 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 Dale, dale, no te detengas El xmo, yey, que para todas las lady Un poca de mas amorra pa' que cocen con mi baby Ey, y de truca y para todas las chamas Yo vivo barocos pa' que cocen en la cama Damas, llegaron los que esperaban Junto al darwin, babas locos I yo kru, xmo yey, banchos Espéralo pronto, a dos locos Chacho music, ya ¡Gracias!